Dos jóvenes perdieron la vida tras impactar la motocicleta en la que viajaban contra una camioneta en la comunidad de Guadalupe del Monte, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande en hechos suscitados el domingo por la madrugada. El trágico accidente tuvo lugar aproximadamente a la medianoche, cuando a través de una llamada al 911 se reportó un hecho de tránsito donde participó una camioneta blazer verde y una motocicleta negra en la comunidad ya mencionada. Al llegar los cuerpos de rescate y de seguridad, observaron sobre la cinta asfáltica los cuerpos de dos personas. Se trató de un hombre y de una mujer, quienes fueron revisados por los paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, ambos ya no contaban con signos vitales. Hasta ese momento, los jóvenes no habían sido identificados. Sin embargo, aparentaban una edad de entre 20 y 15 años. Cabe mencionar que el conductor de la camioneta quedó en calidad de detenido, a fin de deslindar responsabilidades sobre este suceso. Se supo además que la camioneta viajaba en dirección opuesta a la motocicleta, cuando de manera repentina invadió el carril provocando que la moto se impactara de manera frontal, ocasionando que los dos jóvenes perdieran la vida de manera instantánea. Con imágenes de David Ledward. Informo para Vía Noticias, Ángel Galindo.